A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar A ella le gusta que yo lo provoque, ron y coca viene helada pa' que se lo goce Ten cuidado baby, no te moje, la bebida está en topo, yo le di mi toque Ven papi, papi, quiero jugar, tengo en mi cuarto lo que necesitas Ven papi, papi, quiero jugar, quiero jugar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' mi, ay papi Baby, guardemos el secreto, nadie sabe de esto, bailo sin parar Y si te pongo en la hueca, yo sé que soy seca, te pongo a javear Mis curvas son peligrosas, apenas la toca ya no sale más Papi, esto no es nada serio, disfruta el paisaje que vengo a mostrar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean, bailando por la cámara, solita en pijama está, y se puso a bailar Pa' mi, pa' mi, a ella le gusta que la vean, pa' mi, pa' mi, bailando por la cámara, solita en pijama está, pa' mi, se puso a bailar Pa' mi, pa' mi, los power, Sofía, Sofía, Power Peralta, suelta la música Pa' mi, pa' mi, los power, Sofía, Power Peralta, suelta la música Pa' mi, pa' mi, los power, Sofía, Power Peralta, suelta la música Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi